Si vienen a decirte que todo está muy bien, yo te digo que les cuentes cuantos muertos hubo ayer, cuantos amigos en el más allá, cuantas masagres en la infundidad, cuantas familias sin un funeral, y los culpables sin pagar, esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal, es una cosa común, es una cosa común, es una cosa común, una gran cosa común. Si vienen a decirte que todo está mejor, yo te digo que les cuentes cuantos muertos hubo hoy, cuantas amigas en el más allá, cuantas masagres en la infundidad, cuantas familias sin un funeral, cuantas canciones sin cantar, esto no es normal, esto no es normal, Esto no es normal, esto no es normal, es una cosa común, una gran cosa común, una gran cosa común, nuestra gran cosa común.